Hola amigas y amigas de nuestro canal Variedades Carol TV, hoy vamos a hacer este lindo collar, es un collar muy bonito en cadena de aluminio y con iguanas como lo podemos ver aquí, lo pueden conseguir ya en nuestra página www.variedadescarol.net o en nuestros almacenes. Bueno los materiales que vamos a utilizar para nuestro collar son 10 argollas 3 octavos doradas, 2 argollas de 8 milímetros doradas, un broche salvavidas dorado, 2 tiras de cadena de aluminio, la primera tira de 42 centímetros, la segunda de 38, un gancho pescador dorado, 7 rajas iguanas doradas y 2 metros de huascón azul. Vamos a tomar nuestras 2 tiras de cadena de aluminio, es una cadena super linda con un baño espectacular, vamos a tomar la primera y la segunda la colocamos después del segundo eslabón abajo. Entonces la idea es colocar nuestro huascón y entrelazarla para que nos queden las 2 cadenitas unidas. Tomamos el primero, aquí le vamos a hacer un nudito, vamos a pasarla dos veces, aquí le vamos a hacer un nudito, eslabones parejos. Tenemos que tener en cuenta que nos queden los eslabones parejos. Ahora vamos a comenzar a coger nuestra tira de huascor Y entrelazar eslabón por eslabón Cogemos el primer eslabón Pasamos paralelo a la otra cadena Ahora vamos a hacer esto Vamos a pasar de este al que sigue en la segunda cadena Y así sucesivamente Recuerden que pueden adquirir todos nuestros insumos a través de la página www.variedadescaron.net Una vez ya hemos terminado de entrelazar nuestro huascor en las dos cadenas Vamos a cortar el hilito, el pedacito que nos sobra en las dos puntas de los collares Entonces vamos a echarle un poquito de pegante al huascor Esperamos un poquito que se seque Y vamos a cortar a ras del nudo el sobrante Y listo Bueno aquí ya tenemos nuestras dos cadenas La tenemos entrelazada con nuestro huascor azul Vemos que la cadena más larga le sobran los dos eslabones Y la siguiente viene dos eslaboncitos después Por acá atrás vemos nuestro nudito como nos quedó Pegado con el huascor El de aquí ya no se nos va a zafar Y lo mismo hacemos hacia el otro lado Ahora vamos a coger nuestras iguanas Y nuestras argollas de tres octavos doradas Y vamos a colocar en cada iguana una argolla para colocarla en nuestra cadena Escogemos nuestra argollita Recordemos como tenemos que abrir nuestras argollas Tiramos hacia un lado y con la otra punta hacia el frente Enrollamos Colocamos todas nuestras argollitas en la iguana para tenerlas listas Lo importante es no tratar de manipular tanto las argollas Para que estas no se nos vayan a deformar Ahora cogemos nuestra cadena Y vamos a mirar el centro de la cadena Calculamos el centro Y vamos a colocar nuestra primera iguana en todo el centro Pero de la cadena más corta Aquí estamos Ya tenemos nuestra primera iguana Y vamos a colocar tres a cada lado Tres hacia la derecha y tres hacia la izquierda Vamos a dejar un eslabón Bueno ya hemos colocado todas nuestras iguanas Nos falta una Hemos colocado Cogemos la de la mitad Colocamos tres a cada lado Vamos a colocar la última aquí Recuerden que tenemos que dejar un eslabón por medio Listo Aquí ya las tenemos Ahora vamos a colocar Una argolla grande en cada esquina Para colocar nuestro broche Para eso tenemos nuestras dos argollas de 8 milímetros aquí Bueno ahora cogemos nuestras dos argollas de 8 milímetros doradas Para colocarla en cada uno de los extremos de nuestra cadena Y así colocamos nuestro broche Entonces cogemos la primera Y colocamos nuestro broche Aquí está Y la cerramos Ya nos quedó Bueno ahora cogemos nuestra otra argolla La vamos a colocar En la otra parte de nuestro broche Como lo ven Y cogemos el otro extremo de la cadena Y vamos a colocar nuestra argolla Cerramos la argolla Ahí ya nos queda nuestro broche Nuestro collar Ya está terminado Es un lindo collar De iguanas Es espectacular Uno lo puede lucir de día o de noche Puede combinar los colores Queda muy lindo con un vestido azul O una camisa negra Es un collar muy bonito Bueno Bueno Vamos a terminar nuestro collar Haciendo nuestros aretes Son unos aretes muy bonitos Que nos quedan espectacular Con nuestro collar de iguanas Entonces para esto necesitamos Dos eslabones Dos eslabones doraditos Una argollita Y un gancho arete Entonces Tomamos nuestra argollita Nuestra argolla De tres octavos La colocamos Dentro del eslabón Tomamos nuestro gancho arete Y vamos a colocar Dentro del gancho arete La argollita Que acabamos de De colocar En los eslabones De nuestra cadena De aluminio dorada Y nos quedan Nuestros Par de aretes Súper lindos Doraditos ¡Gracias!